Muy buenos días, Saúl Méndez. Hay 52 minutos, sí. Está a esta hora conectado aquí en Radio Panamá el secretario general del SunTracks, el señor Saúl Méndez. Saúl, buenos días. Qué gusto que nos acompañe aquí en Radio Panamá. Muy buenos días a todos los que están allí trabajando, a quienes están colaborando con ustedes, a sus oyentes, a quienes nos van a acceder por redes sociales. Quiero empezar, primero disculpándome con ustedes, tenía una entrevista la semana pasada, razones de salud imposibilitaron poder llegar ese día, mismo día que coincidió con una situación bien compleja, pero estamos en proceso de superarla y a la orden. Gracias por la oportunidad de nuevo. Saúl, antes de iniciar en temas de presupuesto y lo que está pasando en el país, nos enteramos esta jornada que hubo noticias en torno a las cuentas bancarias del SunTracks. Sí, pues es lo que SunTracks ha venido denunciando, nosotros hemos dicho que hubo desde el Estado, desde la más alta dirección del Estado, me refiero a Cortizo, Carrizo, me refiero a Melillo, que estaba al frente de la caja de ahorro, me refiero a Castillo, que estaba en la superintendencia de banco, Dori Zapata, que estaba en el Ministerio de Trabajo. Me refiero incluso a una operación de guerra de nueva generación en el que cuando cierran las cuentas de SunTracks dos días después, y así lo hace saber la estrella de Panamá, el diario, tituló de manera maliciosa, perniciosa, bajo carente de todo tipo de objetividad, de que se trataba de transacciones producto del terrorismo, y con ello, pues, abrió una cacería contra SunTracks, sus dirigentes, se cerraron la cuenta de SunTracks, el sindicato, de la cooperativa SunTracks, se cerraron la cuenta de 17 personas, miembros de la Junta Directiva de SunTracks, y además de eso, todo el personal que trabaja con SunTracks está vedado de poder ir a una entidad bancaria a pedir un préstamo de cualquier tipo, porque la respuesta es no. Entonces, esta operación, que fue desde la, reitero, de la esfera esta más alta, hasta medios de comunicaciones, concitó también a que lo que se llama el sistema bancario que existe en Panamá, haya cerrado las puertas para poder posibilitar aperturas de nuevas cuentas en el mismo. Toda esta operación fue con el objeto de estrangular la organización en función de sus finanzas, estrangular, obviamente, a las personas, incluso compañeros que son pequeños productores, caso de caballeros, se les exigió renunciar a una sociedad junto a su familia para poder aperturar cuentas en un banco. Los bancos se han cerrado, creo que es la primera vez que se utiliza la banca como herramienta de persecución política. A esto le sumamos que en enero este mismo año a través de la mal llamada Unidad de Análisis Financiero, UAF, mal llamada, quiero reiterar eso, se presentó un supuesto informe a la Procuraduría General de la Nación con la cual se abrió un expediente por blanqueo de capitales, capitales que todos pudimos demostrar, como lo dijimos en el primer momento, real a real, centavo a centavo, los recursos de Suntra son legítimos, si se quiere, lo más legítimo que existe son producto del trabajo, porque los que trabajamos y cotizamos a Suntra lo hacemos de nuestro salario y naturalmente, pues ahí pudimos destruir ese expediente y digo destruirlo porque aportamos la prueba a nosotros, nosotros litigamos, el expediente se cerró. Finalmente, la Defensoría del Pueblo abrió un expediente de oficio al cual nos anexamos como víctimas al mismo, presentamos una serie de pruebas que hemos presentado en otras instancias administrativas, judiciales, etcétera, y finalmente lo que ocurre es que se pronuncia la Defensoría del Pueblo los términos que lo ha hecho. Hay una clara violación a la libertad sindical, hay clara violación a la constitución política, hay violaciones a convenios de orden internacional como la Carta de Naciones Unidas que tiene con los derechos humanos, como los protocolos de San José y otras herramientas que se han suscrito por Panamá, porque la libertad sindical es un derecho humano también y no se puede utilizar el poder pretexto de persecución como la que está siendo objeto todavía de Suntra, advierto, las cuentas de Suntra no están regularizadas, las cuentas de Suntra siguen en las condiciones en las que se encuentran, especialmente los recursos que están en la caja de ahorro, que no hemos podido mover para ningún lado porque no hemos podido depositar en ningún otro banco. Así que es una situación realmente lamentable y yo concluyo mi primera intervención diciendo que esto es una asociación ilícita para delinquir. ¿Cómo? El Estado está siendo secuestrado por mafias, mafias que se sientan en el sólido presidencial, en la asamblea, en la corte, al servicio de los intereses, porque todo esto se da porque como ustedes saben, junto al pueblo luchamos por el cierre de First Quantum y eso se va a mantener así, el pueblo habló alto y claro y lo hará las veces que sea necesario por defender sus derechos, la soberanía y la humanidad. Señor Méndez, explíquenos eso de cómo es, de lo de las cuentas. Yo entendía que con la nueva administración se había dado la orden para que todo volviera a la normalidad. ¿Cómo así que todavía están teniendo problemas con las cuentas? Y segundo, ya que mencionó la minera, ayer hubo una carroza o entiendo que hubo participación de la minera en la pintada. Ese, con relación al primer tema, nosotros a solicitud nota enviada y reunión previa con la ministra de Trabajo actual y el actual mandatario hemos recibido el 17 de julio. En ese momento, en esa reunión, además de él, estaba ya mencioné la ministra de Trabajo, el ministro de Seguridad Público, el gerente del Banco Nacional, alguien más se me escapa del gobierno y en la reunión estuve, por Suntra estuvo Genaro, la Boa Vargas y Inverso. En efecto, ahí nosotros venimos explicando y sosteniendo nuestra posición en torno a este tema y sí se dio la orden de que se reaperturara la cuenta, más que, sí, reaperturara porque ahí había una cuenta abierta pero restringida, porque el otro tema es que tenemos cuentas en otros bancos pero restringieron el depósito a esas cuentas y los movimientos de las mismas son realmente estranguladores. Entonces, cuando eso se da, cuando casi llegamos a la oficina mandan un correo de la entidad ya mencionada y dice, deposita toda tu plata aquí que después te mando los términos y condiciones. Pero como dice el viejo adagio, al perro macho se le escapa una sola vez, obviamente eso no ocurrió. Entonces, sí hicimos un depósito de los cheques que teníamos en mano en ese momento desde noviembre hasta julio, noviembre del año 2023 a julio del año 2024. Hay cheques vencidos. Todos, en su mayoría vencidos que tuvimos que renovar, etcétera, porque no se podían depositar. Ustedes saben que vencen a los tres meses. Empezamos a pedir cheques certificados, otros que demoraban más tiempo. Bueno, en fin, la operación se pudo hacer, pero nosotros estábamos a esperar los términos y condiciones. Cuando llegan los términos y condiciones, eso es inaceptable. Y obviamente eso ha imposibilitado que nosotros depositemos el resto de nuestros recursos allí. ¿Cuáles eran los condicionamientos, perdone la interrupción, Saúl, que le pusieron en el Banco Nacional? Es decirle, es una intervención judicial sin que exista resolución judicial. En esos términos creo que es bastante claro. Todo tipo de restricción, todo tipo de restricción, incluso el perfil transaccional que estábamos pidiendo no había sido mandado. En una próxima reunión que tuvimos la posibilidad de estar en la presidencia, comuniqué eso al presidente a razón del tema del seguro social, hubo una reunión de representantes de Conus y Conato, se subió el perfil transaccional, pero los términos y condiciones siguen siendo. Por eso no hemos podido depositar todos los fondos allí y salimos a la banca a ver si con lo que se había ordenado se aperturaba el resto de los bancos y eso no ha sido posible. Es decir, la persecución sigue, la situación es realmente dura, nosotros diseñamos un plan para resistir desde la discusión de la Asamblea General de Suntra de enero de este año hasta aquí se autorizaron todos los procedimientos legales dentro y fuera del país para tratar de romper este cerco porque este es un cerco económico lo que se montó contra Suntra y naturalmente también para operar. En eso nos hemos movido, hemos logrado digamos una ventana de posibilidades, los términos y condiciones, nosotros redactamos una nota al Ejecutivo la cual mandamos punto por punto lo que se envió indicando dónde consiste la violación realmente de nuestra libertad de manejar nuestros recursos autónomamente como establece precisamente la libertad sindical porque tú no puedes dedicar a la razón de que yo soy un banco y yo te voy a decir si tú mueves tu plata no la mueves, cómo la mueves, cuándo la mueves, cuándo la puedes mover, entonces eso es inaceptable y naturalmente pues ese es parte de un debate que se está teniendo que por primera vez ya hago público desde la reunión del 17 de julio hasta aquí porque lo que yo entiendo y entiende el Suntra es que esta medida se tomó, le ha resultado a la clase dominante para sus intereses mantener a Suntra en esta condición, dicen ellos arrinconados, pero Suntra ha mostrado su capacidad de resistencia, su capacidad de pelea, ya ustedes vieron la participación de Suntra en la movilización con relación al seguro y vamos a defender el seguro social y nos vamos a mover en esta país las veces que sea necesaria en defensa, reitero, de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, de los derechos de la soberanía nacional que tiene este país y este Estado y de los derechos humanos, los derechos del ambiente que son necesarios para el desarrollo de la vida de las personas. Saúl, quiero pasar a un tema que tiene que ver también porque usted se ha manifestado en torno al tema caja de seguro social. Hemos escuchado y hemos visto las propuestas que ha mencionado el Suntrax y los gremios que caminan con el Suntrax, pero el Ejecutivo le ha presentado al Suntrax su propuesta o sucedidas en torno a cuáles serían las reformas a la Caja de Seguro Social. Fíjese, la metodología que utilizó el señor Murino específicamente que designó a Dino Muni al exdirector de la Caja de Seguro Social como voceros y facilitadores y demás, realmente eso ha sido y yo lo he denominado de esta manera una mesa dictatorial. O sea, uno me dice a mí vamos a conversar que es lo que puede ocurrir pero cuando nos vamos a conversar tenemos que hablar en igualdad de condiciones. Tenemos que estar sentado en la mesa todos en las mismas condiciones y ahí impusieron metodología impusieron facilitadores esto es lo que es yo vengo aquí primero a reunirme después eso quedó en una mesa de escucha yo vengo a escuchar y en ningún momento han presentado nada el gobierno todos los demás que fueron convocados en este caso con UCI porque el Suntrax no fue convocado de forma directa fueron expusieron sus propuestas como el país sabe nosotros venimos trabajando este tema desde el 2005 que fue la última reforma hasta aquí y presentamos y sustentamos técnicamente el único que habló en esa mesa de cuentas individuales fue la patronal es decir el sector de la empresa privada todos los demás que se manifestaron allí y sustentaron su posición plantean el hecho que debemos regresar al sistema solidario de pensiones o de reparto puro como le llaman otros porque ese es el mecanismo con el que podemos atender la crisis generada desde 2005 por Martín Torrijos su sodicho sea de paso Dino Mon que era técnico y representante de la empresa privada en esa discusión al igual que Brenes que hoy también es asesor de Mulino entonces allí se ha llegado a presentar lo que se ha presentado ellos dicen que recogieron los insumos que hicieron una matriz que ahí iba a aparecer todo etcétera presentaron una primera matriz matriz que fue cuestionada por los participantes y se planteó que ahí tenía que realmente ponerse lo que cada quien había indicado así que cada quien escribió lo que debió haber aparecido en esa matriz y finalmente culmina entiendo el miércoles con una presencia del señor Mulino es decir eso no ha sido un diálogo nadie sabe que va a presentar el ejecutivo el 6 de enero como ellos el 6 de noviembre perdón como ha dicho el propio Mulino varias veces en sus entrevistas en sus planteamientos y realmente es una situación yo diría patética porque un tema de esta naturaleza tú no lo puedes tratar como la forma que yo he visto de perspectiva que el señor Mulino se dirige a la población y a los trabajadores organizados que los cierra calles etcétera y yo lo que creo es que es una alta irresponsabilidad por parte de él pero además él también cerró calles es decir en la cruzada sigilita cuántas calles se cerraron en este país digo si tenemos memoria y esto yo se lo pregunté de frente directo una conversación que ustedes cerraron o no cerraron y por qué lo hicieron y lo hicieron porque creían que era necesario hacerlo bueno cada movimiento en determinado contexto que se desarrolla la lucha social del país política económica etcétera cultural patriótica requiere acciones de masa y esas acciones de masa no pueden ser tratadas de perspectiva pero además es importante aprovechar esto para refutar que creo que equivocadamente el señor Mulino sale una y otra vez hablar de los pacientes del seguro social pues los pacientes del seguro social quienes son los trabajadores sus mujeres sus hijos su madre su padre no es el señor Mulino ni su familia ellos no se atienden ahí no es de la burguesía ellos no se atienden ahí eso es de nosotros que somos los que tenemos que hacer la fila que somos los que tenemos cuando vamos a la fila no hay esto no hay otro y no hay lo demás nosotros no estamos defendiendo eso eso tiene que mejorarse porque no estamos satisfechos con la prestación del servicio no estamos satisfechos con que se robe la plata del seguro social con los altos precios las licitaciones y toda la maleantería que hay en este país nosotros no estamos satisfechos con eso pero eso no significa que vamos a aceptar privatizaciones eso no significa que vamos a aceptar cuentas individuales eso no significa que vamos a aceptar paramétricas aumento de la violación cuota y demás porque hay soluciones sin tener que recargarle al pueblo que ya viene cargando esta dura situación creada y generada y entonces este señor sale en su conferencia a hablar de cierre de calle y demás él tiene que respetar porque en este país justamente la lucha del pueblo en las calles no en otro lado son las que han aportado grandes pero grandes y enorme formación social del país el 9 de enero que fue cierre de calle enfrentamiento a las tropas norteamericanas mientras que los oligarcas que él defiende entregaban la patria perdían la intervención norteamericana entregaron el canal etcétera entonces él tiene que aprender a respetar que parece que él piensa que nombraron aquí un soberano o como él se declaró dictador o dictador suelo lo cual es inaceptable hay que parar de una vez y por todas ese verbo esa verborrea que de nada aporta y su bravuconada a nadie asusta este país ha enfrentado dictadura ha enfrentado a todos estos delincuentes que han llegado al solio presidencial y han robado a mano llena como todo el país sabe no le tenemos miedo queremos debatir queremos proponer y queremos que se tomen decisiones en beneficio de la mayoría y no de los intereses económicos como suele ocurrir en este país Saúl le habla Manolo Álvarez Cedeño un gusto dirigente volviendo un poquito atrás fíjese si bien es cierto que la Defensoría del Pueblo hizo una radiografía sobre el tema de las cuentas del Suntrac su planteamiento no es vinculante pero ratificó aunque no lo dijo con estas palabras que yo voy a decir manifestar que el sistema bancario panameño está siendo utilizado o en el caso del Suntrac fue utilizado como una policía política para perseguir cuestionar al sindicalismo militante callejero lo que no ocurrió durante la danza de millones de dólares que se lavó en este mismo sistema bancario y no he visto las sanciones ni a los bancos ni a la gente que lavó almidonó planchó y tendió entonces ahí eso y lo digo y lo digo porque y no es un lugar común lo digo porque desde hace rato aquí se está criminalizando se criminaliza a la juventud se criminaliza a la pobreza se criminaliza a las organizaciones y se criminaliza al sindicalismo Saúl mira yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque no es vinculante en otras esferas y en otro hemisferio y en otros países las decisiones del obusman defensor del pueblo defensor de los derechos humanos si es vinculante pero como la podrida institucionalidad que nosotros tenemos todo lo limita en cuanto a las libertades a la democracia a los derechos humanos y demás para preservar los intereses de la clase dominante entiéndase de la burguesía corrupta y sus lacayos que llegan al palacio de la garza o al palacio legislativo y que a su vez nombran a los magistrados de la corte para defender sus intereses y no de los votantes entonces se limitó el tema en el caso panameño de hasta dónde tiene este estos pronunciamientos defensor del pueblo es una acción coactiva no la tiene tiene lo que definieron un pronunciamiento de carácter moral ético y creo que esos son dos campos que en este país también están bastante pisoteados en función de que ni la ética ni la moral justamente son los valores que se promueven aquí sino todo lo contrario es decir te sale un imbécil y te dice robó pero hizo cosas como esa fulano es igual a fulano y con eso ganan votos y piensan que están vendiendo valores y lo hacen públicamente lo hacen a través de medios de comunicación Saúl perdone que lo interrumpa lo que pasa es que el tiempo nos apremia voy a cambiarle un poquito de tema de dónde el ministro Chapman quiere que se mejore la recaudación de impuestos y yo discuto acá con mis compañeros que ahora van a querer apretar a la gente con el ITVMS cuando hay una gran cantidad de impuestos que la gente con mayores ingresos que las multinacionales y que otras empresas podrían pagar o podrían ajustarse en lugar de grabar el consumo que es el ITVMS que es realmente el impuesto de la gente de a pie coincide o no coincide conmigo cuántos impuestos hay en este país que pudieran aplicarse a las capas más privilegiadas en vez de pensar como se dice popularmente en la canalla bueno fíjate este es un tema que hay que verlo en dos direcciones tema que tiene que ver tributar el primero con el presupuesto es decir hay una gran cantidad como consta incluso en la actual administración de gastos centuarios que no le sirven de nada al pueblo panameño pero que los grandes burocratas cobran hay que ver eso hay que ver las botellas politiqueras no estoy hablando de los funcionarios públicos el que trabaja sino de las botellas politiqueras los altos salarios de gente que llega a la administración pública hay que ajustar allí en primera instancia en segunda instancia para hablar entonces de tributos que es el planteo que tú acabas de hacer José María hay que hablar primero de la evasión la evasión está calculada no es que no tienen que pagar sino que evaden pagar los mismos oligarcas los mismos empresarios está calculada casi más de 10 mil millones de dólares dicho por la propia Contraloría y el MEF reconocen esa evasión esa evasión hay que recuperarla ellos saben eso tiene nombre y apellido detrás de la famosa fábula esa llamada sociedad anónima hay gente de carne y hueso decía ahí vas a encontrar los apellidos estos rimbombantes oligarcas que que evaden entonces usted tiene que ir ahí y recuperar lo que se están robando porque obviamente ellos se oponen a que se lleve a la categoría de delito la evasión si usted pone eso como un delito estamos hablando de miles de millones entonces muchos de ellos deberían ir presos aunque ya sabemos cómo es la justicia tan corrupta en este país que a los delincuentes de cuello blanco no los meten presos por un lado por otro lado está el tema de nuevos tributos fíjese el foro de dados invito a leer las últimas resoluciones del foro de dados y el propio fondo monetario internacional hace dos tres días la semana pasada incluso en convalescencia pude leer que indica que es necesario que los ultraricos es decir el capital transnacional y los capitales nacionales empiecen a pagar impuestos porque la política económica neoliberal llevó a que esos capitales tanto de afuera como de adentro se le exonera del pago de impuestos para a quien recargarse lo que tú le acabas de decir a la canalla recargarlo en alimentos como ocurre en otros países aquí en una parte de ellos recargarlo en útiles de aseo personal o de la casa recargarlos al consumo lo cual es una crueldad porque una persona que no trabaja que está el día a día que sale como ocurre con más del 54% de la población económicamente activa aquí que está en la informalidad que sale a ganarse la vida desde ese real que se consiguió 10, 20 dólares al día tiene que pagar impuestos y compra un desodorante tiene que pagar impuestos y compra X detergente porque se los pone en el consumo en el caso de los trabajadores graban el salario y como graban el salario entonces los propios empresarios por ley están obligados a retener de la fuente es decir ellos son retenedores de los impuestos allí hay el problema y con eso entonces se roban la cuota también obrero patronal perdón cuando se cobran se roban la cuota obrero patronal se roban los impuestos que descontaron también para que estemos claros y eso no lo percibe Saúl Méndez queremos agradecerle por estos minutos aquí en Radio Panamá esperamos recibirlo en cabina en los próximos días para que pueda acompañarnos cuando esté totalmente recuperado del quebranto de salud que tuvo y bueno Radio Panamá los micrófonos de Radio Panamá siempre están abiertos para usted y las personas que lo necesiten quiero agradecer la oportunidad disculpadme una vez más y con mucho gusto una vez ya estemos en plena facultad de poder atender todo desde el punto de vista físico pues estaremos allí sin duda gracias Saúl Méndez Secretario General